A pesar del coqueteo de promociones, los padres de familia esperarán hasta el último momento para poder surtir la lista de útiles escolares, ya que la falta de recursos económicos les impide poder hacer sus compras con tiempo. Padres y madres de familia han visto sus finanzas prácticamente reducidas por los altos costos, en los que se encuentran los productos tanto de la canasta básica como los útiles escolares, que son muy prioritarios para los niños en el próximo regreso a clases. Tiendas departamentales se anticipan a la temporada, ya que algunas promocionan descuentos de un 5% a un 10%, o en su caso, manejan el sistema de apartado para liquidar en un mes el monte de útiles escolares que se vaya a adquirir. A todo este coqueteo de promociones, los padres de familia pasan indiferentes, ya que algunos esperan a que esté más próxima la fecha para arrancar con el ciclo escolar 2013-2014, y así poder surtir la lista de útiles escolares que le marcan los maestros, de acuerdo al grado que van a cursar los hijos. Con información de Liliana Collado, para Radio Fórmula Tabasco, Adriana Wilson. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.